Mira ese pelo, esponjoso, parece una peluca. Oye, cuando te mojas el pelo, si entra el agua porque no parece. Deberías como alisarlo, sería chévere. Ella es la nueva empleada del servicio, ¿cierto? No sé. Ay no, qué pena, disculpe. Ay no, qué pena, disculpe. Ay no, qué pena, disculpe.